Con su intervención se presenta oficialmente el curso académico del grado en Derecho de la UCAM. El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, ha querido estar presente en este acto para trasladar su visión sobre la Ley de Memoria Histórica. Según ha explicado, habría que modificar muchos aspectos de la actual norma por el poco consenso social que genera. La actual Ley de Memoria Histórica no sirve para el propósito de aumentar la paz social, la reconciliación entre los españoles y hacer frente a los momentos de disgregación y de desunión que se están viendo últimamente. Otros aspectos se podrían dejar, como las ayudas para la búsqueda de familiares que fallecieron en la Guerra Civil, pero para otros propone formar una comisión de expertos que ayude a buscar el mayor consenso posible. Una comisión de expertos donde tendrían que estar historiadores, tiene que haber politólogos, tiene que haber expertos en materia religiosa, sociólogos, y también debe contar, lógicamente, con el apoyo de los partidos políticos que puedan llevar al Parlamento un nuevo texto. Sobre otro asunto de actualidad, la sentencia del Supremo sobre las hipotecas, Redondo cree que se ha descontextualizado el papel de sus compañeros, algo que ha dañado al sistema democrático. Yo creo que no se hace un favor a la democracia exagerando esta situación. Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo fue creado el 19 de marzo de 1812 por la Constitución de Cádiz y desde ese momento hasta ahora ha representado la unificación de la doctrina, la consolidación del derecho. También ha recordado que España es uno de los pocos países que en su alto tribunal se mantiene una sala para lo contentioso administrativo. No ocurre así, por ejemplo, en la vecina Francia.